Sí, exactamente. Acá tengo dos niños, uno de un año y medio que está en sala maternal y el otro que está en la sala de cuatro, que este año se egresa, si Dios quiere. Como todas las reuniones que hace el CPI, la pasamos muy bien, se comparte, tienen juegos para padres, para chicos, la verdad que todo muy bien organizado. Porque, digamos, el CPI o ya sea el establecimiento educativo, como el jardín o la escuela, si vamos más allá, siempre tienen que ir de la mano con los padres. Bueno, con el más grandecito de cuatro, ¿vino desde muy chiquitito acá? Exactamente, viene también justamente del año y medio. Pero desde el maternal pueden venir a partir de los seis meses si una mamá está trabajando, digamos. Bueno, en el caso suyo particularmente, y hablemos en base a su experiencia, ¿no? ¿Por qué o cómo se llega en este caso a la institución a formar parte de ustedes? Bueno, yo vengo a formar parte por Kilian, que lo traje también desde muy chiquito al año y medio. Era hijo único en ese momento, entonces, como no quería que quede en casa, frente a la tele, entonces lo traje para que comparta con otros chicos, que aprenda. Las chicas, la verdad, que desde a partir de la sala maternal a la sala de cuatro, los atienden perfecto. De ellos, la verdad que les encanta asistir, ellos me despiden desde la puerta y entran solos. ¿Fue así desde el principio o no? Desde el principio. ¿O les costó independizar? No, desde el principio, de los dos desde el principio. A ellos les gusta mucho venir. Es como que es un ambiente diferente para ellos, están con sus amigos, acá desayunan y almuerzan. Hablemos un poco acerca de eso, ¿qué es esto del ámbito diferente? Es diferente. Cuéntenos, ¿cómo son un día, por ejemplo, particular? Porque ustedes los vienen a dejar y a buscar, ¿verdad? Todos los días. Todos los días, hasta las nueve y cuarto, que cierran sus puertas. Y los venimos a buscar a las doce y cuarto, que ya están almorzados. Pero, ¿tienen modalidades diferentes de trabajo? Digo, ¿qué pasa con la sala maternal y qué pasa, tal vez, con una salita de tres o cuatro? Claro, a partir de la sala de cuatro años ya es obligatorio. Ellos ya tienen acá, por lo menos, salir escribiendo su nombre. Le enseñan la forma, los números, los colores, los días de la semana. Y en sala maternal, en realidad, es como que se vienen a divertir un poco. Bueno, ¿sabe qué le queda, entonces, este último año, no? Aquí ya va a tener que ir para el año que viene, entonces, a una escuela formal, convencional. Exactamente. Ya, ahora, a partir de estos días, digamos, le voy haciendo un poco la cabeza de que él se tiene que cambiar de establecimiento. Porque, imagínate, son cuatro años que él viene al mismo establecimiento y es como que un cambio muy, me parece, un poco brusco para él. ¿Y va a ser una suerte de articulación o directamente van a pasar para Jardín? Ellos, a partir de la... a ver, déjame, agosto, creo. Agosto o a principios de septiembre ya se anotan para la hormiguita viajera, digamos. Es un brazo, el CPI es un brazo de la hormiguita viajera. Bueno, ¿y qué va a pasar con el más chiquitito estando acá todavía? ¿Ya se imaginó, no? Y la verdad es que no todavía, pero de todas maneras es como que te tenés que repartir un poco. Lo tenés que venir a buscar aquí, lo tenés que venir a buscar allá, así que... ¿Usted recomendaría este tipo de instituciones para que papás, así como ustedes, elijan a sus chicos desde apenas arrancan su vida o no? Sí, la verdad que las chicas los atienden muy bien, son muy confiables. En la sala maternal, ellos los atienden, les cambian el pañal, les dan de comer. La verdad que hay mucha gente que todavía no sabe del CPI, porque he hablado con otras mamás, digamos, y ellas buscaban un jardincito que no... La verdad que vos viste que ahora cómo está el tema del bolsillo ahora, entonces hay mamás que trabajan y no saben dónde dejarlo y yo los recomiendo.